Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una misteriosa mujer atrae a un hombre de negocios a través de las fronteras estatales con la promesa de un acuerdo lucrativo. Cuando desaparece, las autoridades piden ayuda al FBI. Las sospechas apuntan a un rival en los negocios, pero el sospechoso pone trabas a los investigadores. Los agentes usan tecnología de punta para encontrar amigos y amantes que pudieran estar dispuestos a revelar la verdad. Los archivos del FBI. El asesino de millonarios. Aeropuerto Internacional de Newark, en New Jersey. El sábado 24 de febrero de 1996, el vuelo 45 de Kiwi Airlines despegó hacia West Palm Beach, Florida. Fran Black, de 58 años, estaba a bordo. Black era dueño y operaba una exitosa empresa de transporte y autobuses escolares en Andover, Nueva Jersey. Había ganado millones y se dirigía a Florida para conocer un nuevo contacto de la industria. Black le dijo a su familia y compañeros de trabajo que llegaría a casa el lunes para otra reunión. También les dijo que su contacto en Florida, una mujer llamada Mia Giordano, iba a recogerlo en el aeropuerto. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Señor Black. Ella lo llevaría a conocer a otras personas involucradas en el negocio. Creo que valga la pena. ¿Nos vamos? Seguro. Black esperaba retirarse después de cerrar este trato. Bien. Como Black no regresó el lunes, su familia se puso en contacto con la policía estatal de Nueva Jersey. El sargento Lee Leidy fue uno de los detectives estatales asignados al caso de personas desaparecidas. Era el tipo de persona que siempre llamaba a casa. Siempre quería saber qué pasaba con su negocio. Era muy práctico. Sin Frank, el negocio no funcionaba. Y por eso se preocuparon cuando no supieron de él. Simplemente desapareció. Frank no era el tipo de hombre que se alejaría de su negocio. Los investigadores de Nueva Jersey entrevistaron a la hija de Black, Liana, y a su novia y gerente de oficina, Sally Roberts. Liana dijo que su padre había faltado a una reunión importante con ella para discutir la venta del negocio. Y tampoco contestó las llamadas telefónicas. Sally Roberts recordó que la mujer de Florida, Mia Giordano, había llamado a la oficina varias veces recientemente, pero nunca dejó su número. La mujer de Florida dijo que representaba a una empresa llamada Valdez Exporting. Giordano dio una descripción de sí misma para que Black pudiera reconocerla en el aeropuerto. Dijo que medía un metro setenta y cinco y que era rubia. Un detective visitó al agente de viajes que reservó el viaje de Black. ¿Eres agente de viajes? Sí, señor. Correcto. El agente confirmó que Black compró un boleto de ida a Florida. No se molestó en alquilar un auto, ya que su contacto lo buscaría. Los registros de la aerolínea corroboran que Black había abordado el vuelo. No, ningún hotel. Pero no se había registrado en ningún hotel a su llegada a Westmore Beach. No, dijo que una mujer lo recogería en el aeropuerto. Los registros de Black revelaron que sus tarjetas de crédito habían sido utilizadas después de su llegada a Florida. Para seguir el rastro de la tarjeta de crédito, los detectives de Nueva Jersey se pusieron en contacto con la oficina de Fort Pierce del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. A la agente especial del FDLE, Michael Driscoll, se le asignó el caso. La tarjeta de crédito de Frank Black fue usada en la Embase Suites, en Riviera Beach, entre la 1 de la mañana y las 2 de la mañana. Estamos hablando del 24 al 25 de febrero. Luego, a las 4 de la mañana, otra tarjeta de crédito de Frank Black fue utilizada para comprar gasolina en una gasolinera al norte de Miami. Para los investigadores, esto era muy extraño, ya que no había alquilado un auto. Me llamó Driscoll, de la policía de Florida. El agente estatal entrevistó al empleado que había trabajado el 25 de febrero. Cuando se le mostró una foto de Black, el empleado no lo reconoció. Básicamente, los clientes... Todas las estaciones de gasolina tienen ranuras para tarjetas de crédito. Nadie tuvo contacto con Black, o con quienquiera que estuviera usando su tarjeta de crédito. ¿Has oído ese nombre antes? El empleado no recordaba haber visto a nadie que encajara en la descripción de Mia Giordano. Driscoll se puso en contacto con la división de la Corporación del Secretario de Estado de Florida para obtener la dirección de Valdex Exporting, la empresa de Mia Giordano. De acuerdo, nos vemos luego. No encontró ninguna compañía registrada. Y también intentó localizar a Mia Giordano. Hicimos una búsqueda muy extensa para identificar a cualquier Mia Giordano en Florida, pero no la encontramos. Creo que no había ninguna Mia Giordano en Florida, ni remotamente cerca. Buscamos en Florida, también en Nueva Jersey, y obtuvimos resultados negativos. El primero de marzo, un detective de la Policía Estatal de Nueva Jersey viajó a Florida, donde terminó el rastro de Frank Black. Nadie había sabido nada de Black en cinco días. Los detectives creían que el millonario había sido víctima de un juego sucio. Su sospechoso más probable, una mujer que se hacía llamar Mia Giordano, era irrastreable. Los investigadores se centraron en las llamadas telefónicas que Black recibió los días previos a su viaje a Florida. Obtuvimos los resultados telefónicos de Frank Black, que identificaban las llamadas telefónicas desde una residencia en el pueblo de Júpiter. Era alquilada. Era una casa alquilada por una chica identificada como Lisa Costello. No era rubia, pero medía un metro setenta y cinco. Mia Giordano se había descrito a sí misma como exactamente de esa altura. Las llamadas de Lisa Costello coincidían con las horas en que Mia Giordano supuestamente llamó a Black para organizar la reunión en Florida. Mia Giordano era un nombre inventado. Nunca existió. Se suponía que ella haría el trato con Frank Black. Mia Giordano era en realidad Lisa Costello. Los investigadores llevaron la foto de Costello al hotel, donde se había utilizado la tarjeta de crédito de Black el 25 de febrero, que estaba ubicado en Riviera Beach. El agente estatal pidió hablar con la empleada que había estado de servicio esa mañana. ¿Le importa si reviso el lugar? Mientras esperaba, revisó el teléfono que había sido usado con la tarjeta de crédito de Black. Al igual que la estación de gasolina, el teléfono no requiere la firma de un cliente, solo una tarjeta de crédito. Cualquiera pudo haber hecho las llamadas. Karen Voorhees había trabajado en la recepción ese día. Pero no reconoció la foto de Frank Black. En realidad, solo había un... Ella recordó haber esperado a otro cliente esa mañana. Alrededor de las dos de la mañana, una mujer de cabello oscuro pidió una habitación. De hecho, sí, solo déjeme buscar. El hotel estaba ocupado, así que usó un teléfono público varias veces para consultar en otros hoteles. Fue la misma hora que usaron la tarjeta de crédito de Frank Black en el teléfono. Voorhees describió a la mujer como de unos 30 años con cabello castaño y de poco más de un metro cincuenta de altura. Driscoll le mostró a Voorhees las fotografías de seis mujeres. Es ella, la de esta. Sin dudarlo, la empleada señaló a Lisa Costello. Lisa Costello era ahora la principal sospechosa. Teníamos evidencia en su contra. Comprobamos las agencias de alquiler de autos en el aeropuerto de Wet Palm Beach y descubrimos que Lisa Costello había alquilado un auto poco antes de la hora de llegada del vuelo de Frank Black. Los investigadores encontraron el auto en la agencia de alquiler del aeropuerto. Una citación les permitió confiscarlo para una búsqueda de pruebas por parte del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Los investigadores de Florida comenzaron la vigilancia encubierta de Lisa Costello. Siguieron a la sospechosa durante días para establecer su rutina y determinar sus contactos. Pronto se enteraron de que Costello estaba saliendo con un hombre llamado Alan McAurley. Los investigadores empezaron a seguir a McAurley. Al igual que Frank Black, también era dueño de una compañía de autobuses de Nueva Jersey, pero vivía en Florida. Los dos hombres habían conocido la mayor parte de sus vidas. Con el paso de los años, Alan McAurley y Frank Black fueron creando una rivalidad. Ambas compañías están a 16 kilómetros de distancia. Así que, aunque cada uno tenía sus propios contratos y su propio negocio, siempre estaban compitiendo por obtener los mismos contratos y negocios. Los registros telefónicos indicaban llamadas recientes a Black desde la casa de McAurley en Florida. Esto parecía extraño, ya que los dos hombres eran rivales. Los detectives fueron a hablar con el gerente de la compañía de autobuses de Black. Sally Robert dijo que Black y McAurley solían ser amigos, pero su rivalidad comercial los convirtió en enemigos. ¿Alguna llamada? Detalló la última vez que los había visto juntos. Esto se ve bien, ¿no? Así es. Sí, comemos un poco. Fue en un banquete de la industria en enero de 1996. Ella y Frank estaban hablando con amigos cuando vio a McAurley acercarse. Frank. Enojado porque Black había robado uno de sus principales contratos, McAurley lo amenazó. ¿Sabes lo que hiciste? Y no te saldrás con... Si lo atrapaba, lo lastimaría. Eso podría significar dejarle fuera del negocio. También podría significar que iba a matarlo algún día. Black se tomó la amenaza en serio. Después de eso, Black no iría a ninguna reunión a la que McAurley asistiera a menos que alguien lo acompañara. Los investigadores contactaron a McAurley para preguntarle si había visto o hablado con Frank Black recientemente. McAurley negó rotundamente haberle llamado en los días previos al viaje de Black a Florida. A su orden. Él lo negó, pero nosotros sabíamos que se habían hecho llamadas telefónicas desde su casa al negocio de Frank Black. Obviamente eso indicó que algo estaba muy mal. Aún espero el resultado del laboratorio. Los investigadores creían que McAurley y Costello probablemente habían matado a Frank Black, pero necesitaban pruebas más sólidas. Una de las primeras tácticas de investigación que la FDLE quiso utilizar fue escuchar absolutamente todas sus llamadas telefónicas. Pero tienes que tener una razón para escuchar las conversaciones de alguien. Obtuvimos una orden que nos permitió escuchar las conversaciones telefónicas de Alan McAurley. Desafortunadamente, los investigadores escucharon muy pocas conversaciones telefónicas entre McAurley y Costello. Esto se debió a que Costello estaba viviendo con McAurley. Si hablaban de la desaparición de Black, no sería por teléfono. Para grabar cualquier conversación incriminatoria, los investigadores tendrían que intervenir la casa de McAurley. El fiscal del estado, Lawrence Mirman, esperaba que tuvieran una causa probable para proceder. Poder entrar a la casa de alguien y plantar un dispositivo es extremadamente restrictivo y es realmente necesaria una causa de peso. Las situaciones que lo justifican son muy limitadas y este caso verdaderamente lo ameritaba. Un juez firmó la orden y los investigadores pusieron micrófonos en la casa de McAurley. Bueno, es él. Se instalaron afuera para observarlo y escuchar. ¿Sí? Con suerte, la pareja hablaría de lo que le pasó a Frank Black. Hola, Alan. Alan McAurley y Lisa Costello fueron extremadamente cautelosos. Los investigadores creían que la pareja sabía que estaban siendo escuchados. Y cada vez que oíamos empezar a hablar de eso, subían el volumen de la radio en la cocina. Probablemente tenemos varias horas de grabación con nada más que música. Una vez más, los investigadores llegaron con las manos vacías. El fiscal principal del estado, Dave Morgan, me había dicho que después de que no consiguiéramos nada en las llamadas telefónicas, parece que Alan McAurley se salió con la suya. Alan, ¿qué haces? Con el cuerpo de Black aún desaparecido, McAurley y Costello podrían eludir a las autoridades siempre y cuando mantuvieran su silencio. En junio de 1996, los agentes del estado de Florida creían que Alan McAurley y su novia Lisa Costello habían asesinado al millonario de 58 años, Frank Black. Pero los investigadores tenían pocas pruebas contra la pareja y el cuerpo de Black seguía desaparecido. Revisaron las morgues de los condados de Palm Beach, Broward y Dade, donde se supo por última vez que Black había viajado. ¿Es él? No. ¿No? No había cuerpos no identificados que coincidieran con la descripción de Frank Black. Si McAurley y Costello mataron a Black, habrían cubierto bien sus huellas. Lo hiciste de nuevo. Me ganaste. El agente especial del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, Michael Driscoll, expresó su frustración a su amigo, el agente especial del FBI, Jay Miller. Solíamos jugar racquetbol juntos y me preguntaba cómo iba el caso. Y yo le comentaba muy poco del caso, no mucho. Y él decía, bueno, si alguna vez necesitas ayuda, estaría encantado de ayudar. En junio de 1996, el agente Jay Miller pidió que se le asignara el caso a la agencia residente de Fort Pierce del FBI. Aunque éramos grandes amigos, al principio no sabía muchos detalles sobre la desaparición de Frank Black. Pero como pude sentir su frustración, pude obtener más información sobre el caso. Y pudimos llegar a la conclusión de que necesitábamos volver a examinar este asunto desde el principio. Aunque los investigadores creían que McAerly había matado a Black por un contrato en disputa, las llamadas telefónicas y los micrófonos en su casa no lo vinculaban con el crimen. La mejor pista de los investigadores seguía siendo la supuesta reunión de Black con Costello. Tal vez si la citaban y la confrontaban con las pruebas, ella delataría a McAerly. Era una apuesta que podía poner en peligro todo el caso. De cualquier modo, al darle a Lisa Costello una citación, obligarla a venir y dar información le daría inmunidad. Hipotéticamente, si ella viniera y admitiera que mató a Frank Black, sería inmune a esa declaración. No se podría usar esa declaración en su contra. El 13 de junio de 1996, Lisa Costello compareció ante un gran jurado de Florida. No responderé a eso. ¿Cuál es su relación? Cuando fue interrogada por los fiscales del Estado, no cooperó y se mostró hostil. El juez le advirtió que si no respondía, sería encarcelada por desacato. Algo así le ponga a la señorita Costello bajo custodio. Costello ignoró sus advertencias. Los investigadores creían que su negativa a cooperar confirmaba que estaba involucrada en la desaparición de Black. Pero se necesitaría más que una corazonada para resolver el caso. La jugada de la citación de Costello salió mal. Ahora que el aliado más cercano a Mackerley estaba sentado tras las rejas, los investigadores no tenían testigos potenciales para descubrir el presunto asesinato. A falta de más pistas o pruebas físicas, el caso contra Mackerley podría no llegar a juicio. El agente especial Michael Driscoll y su equipo estaban decididos a evitar que esto ocurriera. Escuchamos información, digamos que de una fuente confidencial, que había un testigo que quería hablar pero que estaba preocupado por su participación como testigo, y por cómo Alan Mackerley reaccionaría. Sentía que Mackerley era una persona muy violenta y que tal vez habría represalias si este testigo desconocido y no identificado hablaba. Ese testigo era Bill Anderson. Ex piloto de la marina, Anderson era uno de los mejores amigos de Alan Mackerley. Los agentes lo entrevistaron en su casa en Florida, cerca de la casa de Mackerley. Anderson también había tenido una compañía de autobuses en Nueva Jersey y había sido piloto comercial después de una década de servicio militar. Ahora estábamos dos investigadores, Driscoll y yo y un fiscal. Belanger, todos infantes de la marina y la persona que creíamos podría ser la clave para resolver este caso. Bill Anderson era también de la marina. Creo que hubo algo de camaradería desde el inicio. Los investigadores sintieron que el lazo les ayudaría a motivar a Anderson a ser testigo. Le dijo a los agentes que su amistad con Mackerley había sido forzada recientemente, pero era reacio a detallar la relación de Mackerley con Frank Black. Los agentes sintieron que Anderson sabía algo que podría resolver el caso. Hubo una pequeña vacilación de su parte. Lo tomamos con calma y le dimos un poco de espacio. Le dimos la oportunidad de hacer lo que necesitara hacer, consultar con un abogado o lo que fuera. Sabíamos que estábamos hablando con el hombre que tenía las respuestas y no las daba. Los agentes se reunieron con Anderson en muchas ocasiones y poco a poco ganaron su confianza. Sabían que era leal a su amigo Alan Mackerley, pero pensaban que su sentido del honor le haría cambiar de opinión. A pesar de las dudas persistentes de Anderson, a principios de agosto, los agentes creían que estaba listo para hablar. Sospechaban que una citación le ayudaría a justificar su acusación contra su amigo. En mi experiencia, la gente buena, honesta y trabajadora que piloteaba aviones de combate en el cuerpo de marines tendría dificultades para prestar juramento ante el mundo entero y ante Dios y mentir sobre ello. Los investigadores tuvieron que correr el riesgo. Al igual que Costello, si Anderson tuvo alguna participación en el crimen, sus declaraciones no podrían ser utilizadas para procesarlo por asesinato. Cinco meses después de la desaparición del millonario Frank Black, los investigadores tenían pocas pruebas que apoyaran su teoría de que Black fue asesinado por su rival de negocios Alan Mackerley. Buscando una nueva pista, los investigadores citaron al amigo de Mackerley, Bill Anderson. Anderson se había resistido a hablar, pero después de un mes, el sentido del honor del exmarine prevaleció. Comenzó diciéndole a los investigadores que Alan Mackerley había comprado un avión a principios de ese año. El señor Mackerley... Mackerley le pidió a Anderson que se convirtiera en su piloto privado, ya que Anderson tenía experiencia volando aviones de combate y aviones comerciales. Lo llevó con el señor Black. A cambio, Anderson podía usar el avión de Mackerley cuando quisiera. En marzo de 1996, mientras se alojaba en un hotel en Lisboa, Florida, para supervisar las reparaciones del avión, Anderson fue contactado por Mackerley. Hola, ¿cómo estás? Nada mal. Su amigo le dijo que necesitaba volar el avión sobre el océano. Anderson le explicó que el avión estaría en tierra por varios días más. Bueno, podríamos alquilar un avión y... Sugirió que alquilaran otro avión. Mackerley insistió en usar su propio avión. Mackerley no quería que nadie más supiera lo del vuelo. Anderson preguntó por qué. Mackerley le dijo a Bill que le había disparado a Fran Black y que había envuelto el cuerpo en plástico, que ellos habían ido al mar y lo habían lanzado ahí y que la bolsa no se hundió. Y le dijo a Bill que como no se hundía, tomó un cuchillo y le hizo varios agujeros y luego el cuerpo se hundió. Mackerley le dijo a Anderson que le preocupaba que el cuerpo estuviera flotando. Quería volar sobre la zona para asegurarse de que no fuera así. Anderson se negó. Bueno. Anderson estaba impactado. Creo que estaba realmente conmocionado. Anderson estaba en el negocio de los autobuses al igual que Mackerley y Black. Y Anderson y Black no eran amigos. A Anderson tampoco le agradaba a Black en lo más mínimo. Pero aún así, por una rivalidad de negocios, no se asesina a alguien. Según Anderson, Mackerley asesinó a Black en el vestíbulo de su casa. El expiloto de la marina confirmó lo que los investigadores sospecharon desde un principio. Era un gran avance en el caso. Esto era lo que todos estábamos esperando. Y recuerdo que le dije de inmediato, Bill, vamos a tener que hacer una grabación encubierta de ti repitiendo esta conversación con Alan Mackerley. Eso fue lo que al final le dije. Sin un cuerpo o un arma homicida necesitarían la confesión de Mackerley grabada. Vas a estar protegido. El testimonio de Anderson fue bueno, pero en la corte sería su palabra contra la de Mackerley. Anderson le dijo al fiscal Robert Belange que no quería usar un micrófono. Tenía miedo de Mackerley porque había admitido haber matado a alguien. Y Mackerley le había hablado de un conocido en New Jersey que había sido condenado por un delito porque alguien cercano tenía un micrófono. Y le dijo a Bill Anderson, si alguien usa un micrófono conmigo, lo mataría. No hay duda de eso. Los investigadores le prometieron a Anderson protección policial. Aceptó usar el micrófono. El plan era atraer a Mackerley a casa de Anderson. Estarás bien. Sí, es indetectable. Está bien escondido. No tienes nada de qué preocuparte. Los técnicos del FBI le pusieron a Anderson un micrófono y escondieron una cámara de video en la cocina. Cuando todo estaba en su lugar, Anderson llamó a Mackerley. Espero aquí. Le dijo que le habían entregado una citación y que quería hablar sobre lo que debía hacer. Mackerley dijo que iría enseguida. En caso de que algo saliera mal, el agente Driscoll permanecería escondido en la casa para proteger a Anderson. Cuando el equipo vio que Mackerley se acercaba, llamaron por radio a Driscoll para que se escondiera. Sí, lo admitirá. Mientras esperaban, los investigadores vieron a unos reparadores de teléfonos. Mackerley estaba paranoico de que le pusieran micrófonos. Si veía a los trabajadores, podría pensar que eran agentes encubiertos. Sabíamos que si él venía a esa casa y veía a esos camiones de la compañía telefónica, todo habría terminado en esta investigación. Mackerley llegaría en cualquier momento. Los investigadores ordenaron rápidamente a los hombres que se fueran. y luego ocultaron el lugar de la excavación. Los investigadores regresaron al auto justo antes de que Mackerley llegara. Los investigadores trataron de alertar a los que estaban en la casa, pero no recibieron respuesta. Los llamaron de nuevo, sin respuesta. No tenían forma de saber si Driscoll había recibido su llamada. No la recibió. Es Mackerley. El agente tuvo segundos para esconderse. Alan, pasa. Anderson llevó a Mackerley a la cocina y se sentó a la mesa como estaba previsto. Le mostró la citación a Mackerley. Mackerley dudaba en hablar. Hablaba en voz baja, señalaba las cosas y decía, no, susurraba, no, nadie lo sabe. Susurraba para que no oyeran nada de lo que decía. No porque sospechaba de Bill Anderson, sino porque sospechaba que la policía estaba en todas partes. Y así era. El detective Leidy y los demás escuchaban a Mackerley y a Anderson desde el auto. Discutieron sobre lo que Bill Anderson testificaría y si Bill Anderson debía o no mentir por Alan Mackerley. Bill Anderson incluso le pidió a Alan Mackerley que si se negaba a testificar y lo metían en la cárcel, él se presentaría y luego diría la verdad y Alan Mackerley le aseguró que lo haría. Mackerley no quería seguir hablando en la casa. Él llevó a Anderson fuera. ¿Has dicho a nadie más lo que me has dicho a mí? No le he dicho a nadie. Se suponía que todo esto iba a ocurrir en la mesa de la cocina de Bill Anderson y no en otro lugar. Así que cuando oímos que Alan Mackerley dijo, vamos a dar un paseo, nos preocupaba que estuviera llevando a Bill Anderson a algún lugar para asesinarlo. ¿Has contado a alguien más lo que me dijiste? No, a nadie. La propiedad era grande y de espacios abiertos. Podían caminar a cualquier parte. Pero sin saberlo, Mackerley acercó a Anderson al equipo de vigilancia. Mi auto estaba estacionado a unos 30 metros de distancia de Mackerley y Anderson y podíamos oír claramente en el transmisor sus pasos mientras caminaban y se acercaban a mi vehículo y teníamos muy poco espacio para ocultarnos. Los cuatro nos quedamos congelados en el auto y nos preguntamos, ¿todo esto terminará porque nos va a ver? El caso y el testigo que cooperó estaban en peligro. Lo siento mucho, me disculpo. Si los investigadores eran descubiertos, podrían no ser capaces de proteger a Anderson de la ira de Mackerley. Los investigadores en Florida vieron como el testigo cooperante Bill Anderson se reunió con el sospechoso de asesinato Alan Mackerley. Anderson llevaba un micrófono para que Mackerley hablara del asesinato de Frank Black. El detective Lee Liddy de Nueva Jersey temía lo que Mackerley podría hacer si veía a los investigadores. Ambos salieron de la casa, lo cual fue muy tenso para todos los investigadores involucrados porque en ese punto no teníamos control sobre lo que sucedería, a dónde irían o qué dirían. Y debido a que estaban caminando y a que la pierna de Bill Anderson frotaba con la ropa, era muy difícil retomar la conversación, así que, en ese momento no estábamos seguros de lo que estaba pasando. Antes de que Mackerley pudiera ver al equipo de vigilancia, Anderson lo alejó. Anderson está absolutamente solo. Los investigadores tenían ya declaraciones incriminatorias grabadas, pero no una confesión directa. necesitaban más. La supuesta cómplice de Mackerley, Lisa Costello, permaneció en la cárcel. Ella había sido acusada de desacato a la corte tres meses antes por negarse a cumplir con su citación. Los agentes buscaban información de sus amigos para aumentar la presión sobre la testigo hostil. Entrevistaron a la antigua compañera de cuarto de Costello. Dijo que Costello solía traficar cocaína y rufenol, que es inodoro e insípido. Dependiendo de la dosis, el rufenol puede relajar a una persona o dejarla inconsciente. El agente especial de la FDLE, Michael Driscoll, creía que Costello había sedado a Frank Black con la droga. De hecho, sospechamos desde el primer día que en algún momento Lisa y Frank Black pudieron haber ido a cenar o a tomar algo y ella lo drogó. Quizá porque Frank Black no querría entrar a la casa de Alan Mackerley. Esperando que esta información pudiera presionarla a hablar, un fiscal se reunió con Lisa Costello en la cárcel. Le dijo que si no cooperaba no tendría inmunidad. Ya tomé mi decisión. Podía ser acusada de asesinato. A pesar de las advertencias del fiscal Robert Belanger, Costello no declaró nada. Lisa Costello pudo haber salido de esa celda cualquier día simplemente al cumplir con la citación y diciéndonos lo que sabía sobre el caso. Pero era una testigo lo suficientemente dura como para quedarse en la cárcel por desacato civil. A pesar del silencio de Costello, los investigadores siguieron adelante. El fiscal del estado, Lawrence Merman, sintió que estaban listos para el arresto. Tuvimos una confesión de un testigo presencial que era amigo cercano del acusado. Teníamos un motivo y pruebas circunstanciales. Era un caso muy fuerte. El 29 de agosto, los agentes comenzaron la vigilancia aérea de Alan Mackerley. Un equipo se reunió alrededor del perímetro de la casa del sospechoso. Se aseguraron de que estuviera solo. Esa noche, el equipo de arresto se posicionó junto a su puerta. Esperarían a que saliera para capturarlo en ese instante. ¡Alto! ¡Alto! ¡Estamos justo ahí! Cuando salió con su perro, el equipo lo abordó. Coloca tus manos en la espalda. ¡Vamos! ¡Vamos! El aturdido sospechoso no puso resistencia. Siete meses después de la desaparición de Frank Black, Alan Mackerley fue arrestado por secuestro y asesinato. Sin pruebas físicas, los fiscales se prepararon para un juicio difícil. Cuando el arresto de Mackerley llegó a las noticias, recibieron una llamada de un hombre con información sobre el caso. El hombre accedió a hacer una declaración. Robert Sanadeyan era el yerno de Alan Mackerley. Dijo que había recibido una llamada de Mackerley el 25 de febrero, el día después de que Black llegara a Florida. Mackerley le pidió que fuera a ayudarlo a limpiar su casa. Cuando Sanadeyan llegó el lunes 26 de febrero, vio que Mackerley y Costello ya habían comenzado una renovación importante en el vestíbulo. Habían quitado la alfombra y removieron parte de las paredes. De acuerdo, supongo que lo siguiente que tenemos que hacer es llevar esta alfombra. Sanadeyan le dijo al fiscal Robert Belanger que Mackerley le explicó por qué. Alan Mackerley le dijo a Rob Sanadeyan, Fran Black estuvo en mi casa el sábado pasado. Incluso Sanadeyan conocía la relación entre Alan Mackerley y Fran Black y expresó su sorpresa. ¿Por qué Fran Black estaría en tu casa? Y Alan claramente no quería hablar de eso. Solo dijo, dado el juicio de O.J. Simpson y la evidencia de ADN, tenemos que asegurarnos de que no se encuentre nada de Fran allí. Sanadeyan juró que nunca vio sangre. El agente especial Miller preguntó si Sanadeyan había interrogado a Mackerley sobre lo que había pasado. Su respuesta fue algo así como que no tenía que preguntarle nada a su suegro, que sabía que algo realmente malo había ocurrido en la casa y que de hecho estaban limpiando un desastre. Usaron una aspiradora industrial para limpiar toda el área. Luego Mackerley le pidió a Sanadeyan que le ayudara a transportar los escombros al vertedero local. Sanadeyan le dijo a los investigadores que él y Mackerley botaron todo, la alfombra e incluso la aspiradora en el basurero del condado de Martin. Su declaración corroboró la historia de Bill Anderson. Anderson nos dijo que Mackerley le había dicho que había matado a Fran Black en la entrada de su casa y ahora Sanadeyan nos dice que inmediatamente después de la desaparición de Fran Black lo llamaron para hacer un trabajo de remodelación o un cambio de imagen del área del vestíbulo justo donde Anderson dice que Mackerley dijo que le disparó a Fran Black. A mediados de agosto un equipo de recuperación de pruebas llegó al vertedero. Basándose en los registros los investigadores pudieron determinar dónde era probable que los artículos fueran desechados seis meses antes el 26 de febrero. El equipo de recuperación buscó cualquier cosa que pudiera ser rastreada hasta la casa de Mackerley. Durante tres días calurosos los investigadores registraron un área específica del vertedero. La gestión del vertedero fue capaz de determinar para la fecha exacta dónde estaba y fue en un lugar que era realmente factible y posible que lo encontráramos. Así que hicimos eso. Conseguimos el equipo gracias a la oficina del alguacil la escena del crimen y así sucesivamente y lo desenterramos y encontramos alfombras que creíamos que eran de la residencia de Mackerley. Los investigadores encontraron partes de paneles de yeso y una aspiradora que coincidían con la descripción que Sanadeyan había dado. Llevaron los artículos al laboratorio forense del Departamento de Ejecución de la Ley de Florida para su análisis. A pesar de sus fuertes sospechas, los analistas del laboratorio no pudieron hacer coincidir de manera concluyente ninguno de los artículos con los de la casa de Mackerley. Los técnicos también revisaron el vestíbulo de Mackerley y recuperaron rastros de lo que parecía ser sangre. Desafortunadamente, los marcadores de ADN encontrados en las muestras no coincidieron con el ADN de Frank Black. Era otro callejón sin salida. Los investigadores todavía no tenían evidencia física. Los agentes siguieron adelante. Continuaron con la construcción de un caso fuerte y circunstancial para el fiscal del estado, corroborando aún más la historia de Sanadeyan sobre la limpieza. El FBI fue a Walmarts y a Kmarts y obtuvo recibos donde Alan Mackerley compró cloro, desinfectantes, suministros de limpieza, bolsas de basura e implementos que necesitaba para limpiar la escena del crimen. Justo antes del juicio, los investigadores recibieron noticias inquietantes. Los reclusos de la cárcel del condado de Martin afirmaron que Mackerley había contratado a alguien para matar a Bill Anderson. Mackerley sabía que si podía impedir que Anderson testificara, los fiscales tendrían que abandonar su caso. A principios de 1997, el sospechoso de asesinato Alan Mackerley fue detenido sin fianza por el asesinato de Frank Black. Mientras estaba tras las rejas, los investigadores se enteraron de que había ordenado el asesinato del testigo Bill Anderson. A partir de ese momento, la seguridad de Bill Anderson aumentó enormemente y comenzamos a hacer arreglos para que Bill y su esposa entraran al Programa Federal de Protección de Testigos. El presunto asesino a sueldo de Mackerley no sería un testigo confiable en la corte, por lo que se retiraron contra Mackerley los cargos por intento de asesinato a sueldo. El juicio de Alan Mackerley comenzó el 20 de enero de 1998. Incluso sin el cuerpo de la víctima, el fiscal del estado de Florida, Robert Belanger, tenía confianza en el caso. Hay jurisprudencia que se remonta a la vieja Inglaterra donde los asesinos han sido procesados con éxito sin un cuerpo y los tribunales han dicho que no debemos recompensar a la gente porque se deshacen del cuerpo con éxito. Todavía se puede probar la muerte a través de pruebas circunstanciales como cualquier otro hecho en un caso por los hábitos y las rutinas de una persona, por el hecho de que no empacó para un viaje largo, por declaraciones de amenaza, todas esas cosas. combinadas demostraron de manera concluyente que Frank Black estaba muerto, sin embargo, esto es una fuente de frustración. El señor McCarley me dijo que... El principal testigo de la fiscalía, Bill Anderson, recordó lo que sabía sobre el caso del asesinato de Frank Black. Los fiscales llenaron los espacios en blanco y detallaron los eventos del 24 de febrero de 1996, el último día en que se vio a Black con vida. La novia de McCarley, Lisa Costello, recogió a Frank Black en el aeropuerto de West Palm Beach esa noche. Ella lo llevó a la casa de McCarley con el pretexto de encontrarse con otros socios de negocios. Siéntete como en tu casa. Black no sabía que acababa de entrar en la casa de su rival. ¿Cuánto tiempo llevas en el negocio de los autobuses? Mientras Costello y Black discutían sobre el negocio, los fiscales creen que Costello puso una cápsula de rufenol en su bebida. Te alegrarás de haber venido. Y si quieres, yo me alegraré también. Black no se habría dado cuenta. El poderoso sedante es inodoro, incoloro e insípido. Estoy cansado. Los dos hablaron mientras Costello esperaba que la droga hiciera efecto. Como estaba previsto, McCarley se hizo cargo en ese momento. Toma su billetera. Funcionó. Hizo que Costello le quitara la billetera a Black. ¿Por qué no vas a cambiarte? Luego usaron sus tarjetas de crédito para crear un rastro falso para la policía. Black estaba indefenso debido al sedante. ¡Levántate! Finalmente, en control de su rival, el odio de McCarley se desbordó. ¡Anda, camina! ¡Camina! En el vestíbulo puso un arma en la cabeza de Black. ¡Alan! 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 McCarley tenía que deshacerse de las pruebas. Envolvió el cuerpo y el arma homicida en plástico. Usó una de sus lanchas a motor y tiró el cuerpo a unos 25 kilómetros de la costa. Llevó el cuerpo a unos 30 kilómetros. Anderson testificó que McCarley dijo que tuvo que apuñalar el plástico y el cuerpo de Black varias veces para que se hundiera. Luego regresó a casa para terminar de limpiar. Arrancó todo lo que había sido manchado con sangre o tejido humano. Usó cloro para limpiar toda el área. El testimonio de Anderson fue reforzado por poderosas pruebas circunstanciales. Llamadas telefónicas que vinculaban a McCarley y a Black. La historia de Robert Sanadeyan sobre la limpieza y grabaciones encubiertas de la casa de Anderson. Usado de pie, por favor. ¿Cómo encuentra al acusado? Fue suficiente para convencer al jurado. El 4 de febrero de 1998 encontraron a Alan McCarley culpable de secuestro y asesinato. Después del juicio de McCarley, los fiscales siguieron con Lisa Costello. Cuando miré, vi el cadáver. Enfrentada a los cargos de asesinato, finalmente dio una declaración completa sobre los eventos que llevaron a la muerte de Frank Black. En última instancia, se declaró culpable de asesinato en tercer grado y encarcelamiento ilegal, que son delitos menos graves. Fue sentenciada a 10 años en la prisión estatal de Florida. Una corte de apelaciones anuló la condena de McCarley por secuestro, alegando que Frank Black viajó a Florida por su propia voluntad. Pero la condena por asesinato se mantuvo. Alan McCarley fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque el cuerpo de Frank Black aún no ha sido recuperado, su asesino, Alan McCarley, nunca saldrá libre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.